Las cabezas y las espinas que ya hemos quitado antes, adentro. Para que haga un caldito con sabor a pescado, pescado fresco, fresco. Las dos cebolletas, el pimiento verde a pochar. Ya tenemos aquí las verduras pochando. Con su pizca de sal que le vamos a poner también. Así. Ya tenemos medio rallado. Dejarme que yo termine de rallar los tomates. Y luego lo que haremos es quitarle a los lomos que hemos sacado del pescado, de la caballa. Le quitaré las espinas. El fumé está hecho. Entonces ahora lo que hacemos es añadir a las verduras el tomate, el vino blanco, la hoja de laurel a las verduras. Ya tengo esto pochadito, ¿veis? Le añado el fideo. Le doy unas vueltitas al fideo para que se mezcle con el tomatito, la cebolla, el pimiento verde. Y ahora lo que vamos a añadirle es el caldo, el fumé que hemos hecho. Colamos el caldito. Como medio litro más o menos. Así. Y cuando falten tres o cuatro minutos, salpimentamos los filetes que hemos limpiado ahí, los ponemos aquí encima y con el calor que le dé esto se terminarán de hacer. Y ahora lo que hago es colocar así para que se termine de hacer en los últimos minutos. Con el calor que tiene este fideo, se van a hacer estos trozos de pescado tranquilamente, en cuatro minutos. Si queréis hacerlo en más tiempo, hay recetas que pone que están hechas con más tiempo. Pero yo veo suficiente el tiempo que le estamos poniendo. Cuatro minutos con esto, suficiente. Y mirad qué aspecto sensacional está adquiriendo esta tartera. La hierbabuena para darle el toque a ese andaluz. Interesante, fresco, aromático. Apagamos y ahora se asienta. Esto como los arroces hay que dejar asentarse un poquitín, mirad qué presencia. Presentas esto en cualquier mesa y es un exitazo. Sin espinas. Estaba en una discoteca y se acerca una chica guapa como tú y dice, te voy a robar un beso. Y le mira a la chavala y le dice, con esa cara, prefiero que me robes el bolso. ¡Gracias! ¡Gracias!